Los sindicatos Elalab, Comisiones, Esteilas, Sachi y SK, que tenemos el 85% de la representación en el sector público de la comunidad autónoma del País Vasco, hemos convocado dos días de huelga en todo el sector público. Llevamos más de una década sin renovar los convenios colectivos o acuerdos reguladores en las diferentes mesas. Por otro lado, la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores públicos es, en la última década, del más del 20%. La tasa de temporalidad es absolutamente inaceptable. Hoy, en nuestro país, en la CAPV, hay más de 100.000 trabajadoras y trabajadores en el sector público privatizados. Por otro lado, hay que tener en cuenta la brecha de género. La brecha salarial es de más del 25%. Exigimos al Gobierno Vasco, a los ayuntamientos y diputaciones y a los partidos políticos vascos que reviertan esta situación, que apuesten por los servicios públicos y por las personas que las hacen posibles, con medidas concretas y reales, tanto en los presupuestos como en las mesas de negociación. Que se eliminen los obstáculos para poder decidir aquí, en nuestro país, los salarios públicos y el empleo en salarios. Un incremento salarial del 10%, que equivale a la pérdida de poder adquisitivo de los dos últimos años y garantizar el poder adquisitivo para el 2024.